Continúa el juicio oral y público para un sacerdote acusado de abuso sexual. Esto está ocurriendo en tribunales. El sacerdote en cuestiones es Stanislao Arevalo. Fue imputado y acusado por el Ministerio Público por un presunto caso de abuso sexual del que resultaran víctimas dos monaguillos de 13 años. El hecho supuestamente se produjo cuando el religioso se encontraba en la parroquia Cristo Redentor del barrio San Vicente de Asunción en el año 2013. Vamos a hablar también de esto que tiene que ver con el gas que está en la mira ante la intervención del Ministerio de Industria y Comercio. La prohibición de gas está garantizada según el gremio de proveedores de este combustible. Sin embargo, desde el gobierno indicaron que se dio una notable reducción en la prohibición por parte de los emblemas privados como medida de presión para que Petropar suba el precio del carburante de uso doméstico. De hecho, hay una iniciativa por parte del MIG para el empadronamiento de todas las garrafas. Hay también una advertencia que si hay desabastecimiento podrían sancionar a los emblemas privados. Y tenemos que hablar de un derrumbe que se produjo en la ciudad de Concepción, específicamente una vivienda que estaba en refacción. Reiteramos, esto ocurrió en Concepción, en el barrio Itacurubí. Las dos personas que se encontraban realizando trabajos en el lugar pudieron salir antes que toda la estructura se venga abajo. El episodio de una pareja de ancianos, la víctima, en la zona sur del país. Desalmados criminales se rompieron en la vivienda de una pareja de ancianos. Actuaron armados y con mucha violencia. Golpearon a los abuelitos y se alzaron con tres millones de guaraníes y varios objetos de valor. Ocurrió en la zona de Alborada. La policía acudió inmediatamente al lugar para levantar indicios que ayudan a identificar a los marginales. Hasta el momento, los autores no fueron identificados. Y la escuela Silvia Miranda Cueto, del barrio Trinidad, de nuestra capital, fue robada nuevamente. Por sexta vez visitaron los delincuentes de este lugar. A sus aulas acuden niños pertenecientes a las familias de la zona que en su mayoría son de escasos recursos. Ya con el fin de evitar que delincuentes ingresen a la institución, se construyó una caseta policial, pero esta se encuentra completamente abandonada. Y para colmo, sirve de soporte a los ladrones que trepan la muralla y terminan rompiendo el techo.